Tominejos Tucusitos, chuparrosas, huichichiguis, mainumbis, huaguanumbis. Son de la familia de los troquilide. Esta familia comprende 100 géneros y unas 340 especies, todos hermosos. Son originarios de América y son los pájaros más pequeños del mundo. Entre ellos está el pájaro mosca. Hermoso en su plumaje el colibrí, con predominio de verde esmeralda. Sus plumas irisadas emiten destellos violeta, rojo, amarillo, azul y naranja. Su pico largo le sirve para succionar el néctar de las flores, ya que de ellas se alimentan. Las proteínas las obtienen de insectos y arañas que atrapan en las flores. Viven pues los picaflores entre los colores, las flores y la miel, como verdaderos artistas y varitas. Su hábitat es la América, donde habitan desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Uno de sus beneficios que le prestan a la naturaleza es la polinización de las flores. Construyen sus nidos en los árboles, con lana de balso o algodón, forrados muchas veces en su exterior con líquines y musgos. Ponen allí dos huevos que incuban de 14 a 19 días. Y crían amorosamente sus pichones durante cuatro semanas. Admiremos la belleza, no nos cansemos de admirarla. La belleza debe excluir la rutina. ¿Qué es el mismo pajarito libando en la misma flor? Mira el verde, el violeta, el rojo y el azul, el amarillo, el naranja, las plumas tornasoles. Sigue mirando. No te canses de mirar. Y hago esta confesión. Empecé a hacer este video con gran ilusión y amor. Y a medida que iba colgando tominejos en la web, pensaba. El mismo pajarito chupándose la misma flor. Y caí en desilusión y en desengaño. Pues no. ¿Qué es mala cosa? Enfréntate a la belleza y afróntala. Que la belleza es tu destino. Naciste para contemplar a Dios eternamente. Y esto no cansa. Que Él es la infinita belleza. A la vez que el infinito amor, el infinito bien, la infinita verdad, la infinita bondad, la infinita luz y la infinita paz. Ahí está el gozo infinito. En poseer los tesoros infinitos. El infinito bien. Armado con estas normas, sigue mirando tominejos en silencio. Eso es contemplación. Un eterno contemplar será el cielo, en el ser unitotal. Nos hiciste para ti, Señor, e inquieto estará nuestro corazón mientras descanse en ti. Escribió San Agustín. Sigamos mirando, pues, en silencio. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.